Alexis Vega es una de las figuras que tiene México en los Juegos Olímpicos este verano, sus actuaciones estarían llamando la atención de los visores del Porto. El delantero de Chivas impresiona a los visores de los dragones que están observando la competencia de fútbol en Tokio 2020, información de la que hace eco el diario Record de Portugal. Sobre esta posibilidad, el mismo Alexis Vega confirmó que hay visores que le están siguiendo los pasos, sin embargo, está enfocado en la selección y en ganar una medalla olímpica, además, aseguró que sabe tiene que reportar con Chivas y esa oportunidad de ir a Europa llegará cuando tenga que llegar. Sabemos que vienen visores de Europa, pero estoy concentrado en la selección, no tengo idea de lo que hablen de mí. Primero Dios regresaremos con una medalla y después reportaré con Chivas, ya lo que pueda venir lo afrontaré de la mejor manera. ¿Qué opinas de la posible llegada de Alexis Vega al Porto? Deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!